Y luego de lo que ha sido el lanzamiento del Guaraní SAT-1 en 2021 en Paraguay, ya se encuentran preparándose para lo que será un nuevo satélite que está poniendo en marcha el gobierno paraguayo con el fin, claro, de llevar a cabo una soberanía satelital que le genera siempre muchos rendimientos y beneficios al país. Por eso mismo, la Agencia Espacial de Paraguay, la AEP, dio inicio a este proyecto para desarrollar el segundo satélite nacional en el marco de la iniciativa Paraguay al Espacio. El primer satélite del país fue diseñado y construido por ingenieros paraguayos con apoyo de Japón con fines científicos y también académicos. Fue lanzado desde Estados Unidos en febrero de 2021. El nanosatélite o CubeSat fue desarrollado por AEP en asociación con el Instituto de Tecnología UTECH japonés y la Agencia Espacial Nipona YAKSA. Se contrató a la NASA para llevar a cabo su lanzamiento. Aquí hay algunas imágenes, ¿no? De cuando fue llevado a cabo el despegue con la puesta en órbita. El segundo dispositivo irá en la misma línea, ya que el diseño, montaje, integración, lanzamiento y operación del satélite Guaraní SAT-2 estará a cargo de ingenieros paraguayos capacitados en Japón. Según el gobierno, la idea es fortalecer los laboratorios nacionales dentro de Space Lab, red de laboratorios de sistemas espaciales, para poder atender así también los requerimientos del futuro satélite. ¡Suscríbete al canal!